Con estos muffins vas a desayunar sano y rico toda la semana. Empezamos pisando 3 bananas y cuando estén así vamos a sumar huevos, leche, usa la que más te guste, miel, aceite de coco y vainilla. Integramos bien y sumamos harina, avena, polvo para hornear y si te gusta canela. Con esta mezcla rellenamos los moldes, terminamos con nueces y se van a horno bajo por 20 minutos. Y listo, quedan una delicia.